Estamos en una situación crítica, la demanda desde diciembre del año pasado ha disminuido mucho, estamos hablando de una demanda entre el 20 y el 25%, han aumentado mucho los costos, la boleta de energía por ejemplo ha aumentado un 470%, los sueldos un 180%, los seguros un 180%, entonces esta combinación del aumento de costos tan grande que no se ha podido trasladar a las tarifas y la disminución de la demanda genera lógicamente una situación crítica para el sector. Lo mismo pasa con los gastronómicos, por supuesto. En cuanto a las próximas fechas que se vienen, por ejemplo vacaciones de invierno, ¿tienen alguna previsión de gente? ¿Han empezado a tomar alguna reserva? Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Turismo para poder crear este turismo receptivo que necesitamos. Por ahora no hay reservas, pero están puestas las expectativas, por supuesto, no solamente en lo que son las vacaciones de invierno, sino también en los distintos eventos que viene, como la Expo Minera y otras cuestiones que están ahí latentes. En cuanto al tipo de turismo que se está realizando en San Juan, ¿es más de que se vienen y se quedan, por ejemplo, 15 días o vienen por poquitos días? ¿De qué manera se está manejando también el turismo en San Juan? Bueno, a ver, de por sí el turismo receptivo en San Juan es muy bajo. Tenemos más en San Juan Capital un turismo corporativo, más que un turismo receptivo. Y los turistas que vienen de afuera, sí, no se quedan 15 días, después se quedan 2, 3 días, están un par de días acá en San Juan Capital, van a conocer algún departamento alejado y vuelven. Eso es lo que tenemos que captar o mejorar. En cuanto a lo que es el turismo, por ejemplo, hay personas que vienen, por ejemplo, no sé, desde Mendoza, desde San Luis y que llegan a San Juan. ¿De qué manera se viene manejando eso? ¿Cómo también se maneja la gente en cuanto a si ya tienen algo pactado o literalmente llegan a San Juan y ahí eligen qué hacer? Bueno, eso es otro tema que está en agenda para, a ver, la idea también es mejorar la conectividad para poder captar a esa gente que llega tal vez a Mendoza que pueda venir a San Juan. Bueno, somos conscientes de que las rutas no están en el mejor estado, que no tenemos tantos vuelos. Entonces, eso también se está trabajando y se está charlando con el Ministerio de Turismo para ver cómo en forma conjunta podemos lograr mejorar esa conectividad para poder captar turistas internacionales, por ejemplo, que llegan a las provincias vecinas que puedan pasar por acá. Gracias. 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 Gracias.